Estoy montando un rompecabezas Que habla de tu historia y la mía Y está formándose el panorama De lo que comenzó tu sonrisa Estoy montando un rompecabezas Cada pieza contiene un historia Una foto de todo lo vivido Momentos compartidos contigo De repente tú eres mi mejor amiga Bendito el día en que te encontré El cielo me hizo conocerte De repente tú eres mi mejor amiga Sin ti yo no sabría vivir Mi cielo azul se tornaría gris Poco a poco el tiempo pasa Y el rompecabezas es mi corazón Es una casa construida Y nuestra relación Traiza su habitación Fortaleciendo nuestra amistad El tiempo susurró verdad Diciendo me han olvidado que Tú eres mi felicidad De repente tú Eres mi mejor amiga Mi mejor amiga Bendito el día en que te encontré El cielo me hizo conocerte Ella me hizo conocerte De repente tú Eres mi mejor amiga Mi mejor amiga Sin ti yo no sabría vivir Mi cielo azul se tornaría gris Tú eres mi mejor amiga Me mejor amiga Que el mundo sepa que me enamoré De alguien que nunca imaginé Que el mundo sepa que me enamoré 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 De repente tú Eres mi mejor amiga Bendito el día en que te encontré El cielo me hizo conocerte El cielo me hizo conocerte De repente tú Eres mi mejor amiga Sin ti yo no sabría vivir Mi cielo azul se tornaría gris El tiempo ha sido un regalo Que me otorgó el cielo Para poder conocerte Y hoy veo a mi futura esposa Dentro de mi mejor amiga Isaac La voz Divina Elí el Monsal Janchel el antídoto Lip Music Crist el sonido Joel dando track Música adentro estudios Amén 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 El Amén